Popular en España sobre todo por sus apariciones en televisión, medio en el que ha estado presente desde los años 60, en su extenso currículum profesional. Él mismo dice, me considero un animal televisivo. Y, después de 46 años de experiencia profesional estoy dispuesto a aprender todo lo que los demás, estén dispuestos a enseñarme, y con la misma ilusión y afición que tenía en 1963, muy condicionado por su físico, pequeña estatura y voz de eterno adolescente. En la elección de papeles, se ha dedicado sobre todo a la comedia y a los espacios infantiles, siendo una parte indispensable del doblaje de voz de numerosos productos de animación, así como de cine y otros medios. Su carrera como actor de doblaje es muy prolífica y reconocible, siendo una de las voces más representativas de la distribuidora Arite Multimedia. Entre sus roles se cuentan el de los personajes de Benji Priest de Campeones, Usopp en One Piece, Genta Kojima en Detective Conan, J.P. en Digimon Frontier, Jack Wallside en Inazuma Eleven y algunos personajes de Jintama, así como Zozo en Guardianes de la Galaxia o el protagonista homónimo de Moomin. También fue durante una temporada la voz española de El Pájaro Loco, tras haber intervenido en diversos espacios de televisión española en papeles secundarios, como en Un, Dos, Tres, Responda otra vez y en El Pícaro, comienza a cobrar popularidad en la temporada 1977-1978, cuando interpreta a Luis Ricardo, un remedio del monstruo de Frankenstein para el público infantil en el programa El monstruo de Sanchez Stein, junto a María Luisa Seco y Pedro Valentín, en los años siguientes con Página Televisión con Cine, interviniendo en comedias como Polvos Mágicos, 1979, El Liguero Mágico, 1981, Todos al Suelo, 1981, 1981, Cristóbal Colón, de Oficio, Descubridor, 1982, de Mariano Ozores o La Vispita Ruinasa, 1983, de José Luis Merino, otras películas, La Busca, Las Salvajes en Puente San Gil, Quiero Soñar, El Vendedor de Ilusiones, Esclava Te Doy, Plauto, R2 y El Caso del Cadáver Sin Cabeza, No Quiero Perder La Honra, Piernas Arriba, Sangre de Mayo de José Luis Garci, etc. En la pequeña pantalla atrasco presentar junto a Ángel Quesada el concurso Lápiz y Papel, 1981 a 1982, en el papel de adjunto al presentador. Se dedica plenamente a los espacios infantiles. Su característico tono de voz le permite dar vida a sendos muñecos en los programas para niños de Televisión Española Daba 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 Daba, 1983 a 1984, Paco Micro y El Kiosco, 1984 a 1986, Pepe Soplillo, ha sido el único actor español que trabajó con Jim Henson poniendo la voz y la vida a Pepe Soplillo, un teleñeco creado especialmente para él, para TV en el programa El Kiosco, tras participar en series de TV como Este es mi barrio, 1996 a 1997, Arevalo y Cía, quien da la vez, lleno, por favor, Farmacia de Guardia y Los Ladrones van a la oficina, entre otras, recupera en muy buena medida su popularidad al interpretar el papel de El Papa, un patriarca gitano, en el espacio de humor Cruz y Raya, com, 2000 a 2004, del dúo Cruz y Raya en TV, Posteriormente repetiría personaje en las películas, Ya me maten, 2000, y Equipo ya, 2007, ambas de Juan Muñoz, en 2010 rodó Clara no es nombre de mujer de Pepe Carvajo, en teatro ha intervenido en numerosos montajes como Los habitantes de la casa deshabitada, 1998, de Enrique Jardiel Poncela, Cirano de Berguerac, 2000, con Manuel Galeana, Don Juan Tenorio, 2000, en el Teatro Español, Melocotón en Almíbar, 2005, de Miguel Miura, Vamos a contar mentiras, 2010, de Alfonso Paso, Eloisa está debajo de un almendro de Jardiel Poncela, en 2011 hace aparición en la exitosa serie de TVE Águila Roja interpretando al padre de Saturno, el escudero del héroe, en 2012 apareció en un cameo en la 6 grados temporada de la que se abacina, interpretando a un entrenador de boxeadores en un boxeador campeón, unos genes prodigiosos y un mini papuchi, en 2014 hace aparición en Cuéntame cómo pasó en él, capítulo 3 de la temporada 16, interpretándose a sí mismo en el año 1983, manejando un teleñeco.